Placentofagia y nacimiento lotus, dos prácticas desconocidas para muchos que generan duda, polémica y desconcierto. Sin embargo, están cada vez más a la orden del día. Unos hablan de beneficios de la placenta y otros de una moda que puede ser peligrosa. Ambas prácticas tienen algo en común. Son usos posparto de la placenta directamente relacionados con el parto en casa. Todos los mamíferos se comen, ingieren su placenta. Mi dula, en la casa de nacimiento, me planteó la premisa de, estás mal, tienes que comer ahora la placenta. Se puede comer como cualquier otra carne, o sea, se puede cocer, se puede hervir, se puede hacer un caldo de placenta y si lo ingiere la madre, eso le aporta un montón para la bajada de la leche. Sin pensarlo dos veces, acepté. Y recibe la primera cuchara, la segunda cuchara. No me acuerdo el sabor. No es un sabor peculiar. Y sin sabor, pero bueno, la consistencia como de un bubín. Hicimos placentofagia con mi compañero, con un trozo de placenta, con un cotideloño. Y lo tomamos con un batido de jugo de mora. Como fue inmediato, fue como así un SOS, la doctora agarró y lo partió en las hojitas, ¿no? Y me lo daba en cucharitas. La razón por la que mujeres como Karen se comen su placenta es la cantidad de beneficios que obtienen. Bueno, yo me sentía con cierta fuerza. Para el desangrado que tuve, para la anemia que hice, me sentí con cierto vigor, pese a no estar en las mejores condiciones. Y eso tiene un montón de beneficios para la madre. Para la depresión postparto, para la bajada de la leche, para la bajada del... O sea, para que no esté anémica. Sí, para mí tiene beneficios bastante. Te ayuda a recuperarte. Tiene toda la lógica posible. Es un cúmulo de proteína, de hemoglobina, que es justamente todo lo que pierdes. Hay una recuperación más pronta después del postparto. Las hemorragias... No tuve tanta hemorragia con ninguno de los dos niños. Tiene un poder de recuperación para la mamá del 200% quizá. Los profesionales sanitarios no comparten su punto de vista. Eso tiene ciertos riesgos y nadie puede garantizar que sea beneficioso para nada. Ni para la alimentación del bebé, ni para evitar la depresión postparto, ni para disminuir la anemia. Los médicos alertan además sobre los posibles peligros que puede tener ingerir la placenta no solo para la madre, también para los bebés lactantes. La placenta se puede infectar intraútero y se puede infectar en el canal del parto. Y eso lleva riesgos para el recién nacido, sin duda. Que está totalmente desaconsejada por la organización mundial de la salud. Se han descrito casos aislados de infecciones del recién nacido por la ingesta, muy probablemente relacionadas con la ingesta de la placenta por la madre. Otro de los usos que se le puede dar a la placenta y que cada vez son más las mujeres que lo están haciendo, es el nacimiento lotus, una práctica aseguran con gran carga espiritual. Nacimiento lotus es cuando se deja al bebé conectado por el cordón a la placenta, hasta que el cordón umbilical se seca y se desprende solo. Y pues la experiencia para mí realmente es muy bonita. Más allá del aporte nutricional, hay un aporte muy grande a nivel emocional y a nivel espiritual. A diferencia de la placentofagia, esta práctica va dirigida únicamente al recién nacido. El beneficio que tiene es que toda la sangre que tiene la placenta, que es para el bebé, bueno, o sea, la recibe el bebé y no se lo priva de esa sangre, que es una sangre sagrada, es una sangre muy importante porque tiene muchos nutrientes, tiene mucho hierro. Para poder hacer un nacimiento lotus es muy importante tener unos cuidados básicos, realizados normalmente por una doula, para prevenir posibles infecciones. Una doula es una mujer que acompaña en los procesos de la maternidad de otras mujeres. Se la asala y se la envuelve con paños y también se le puede poner, porque al pasar el tiempo y a pasar los días puede dar malos olores porque es una carne que se está pudriendo. Entonces también se la puede aromatizar con aceites o se puede poner romero, jengibre. Entonces se hace una cama de tela como unos pétalos, como una tela, una valletilla roja que es absorbente. Aunque las defensoras de esta práctica consideran que con estos cuidados el riesgo de infección es muy bajo, los médicos aseguran que ya hay casos de hepatitis por nacimiento lotus. Como máximo después de 4 o 5 minutos el cordón deja de latir. Por lo tanto ya no va a tener ningún beneficio el hecho de no cortar el cordón. Pero eso sí que no tiene ningún tipo de beneficio para el niño. Estamos pensando que es un trozo de carne que se hace putrefacta por muchas hierbas que tú le pongas y aromas y cosas de esas. Que tiene riesgos evidentemente y tampoco tiene ningún beneficio el dejarlo más allá del minuto, 2 o 3 minutos que es lo recomendable. También hay algún trabajo que ha descrito casos incluso de hepatitis tóxica seguramente provocada por un germen, o sea infecciosa. Ambas son prácticas poco extendidas en España, aunque cada vez tienen más adeptos. Durante la realización de este reportaje se ha intentado hablar con mujeres españolas, pero son reacias a contar su experiencia. El motivo, el miedo a ser tachadas por la sociedad por creer en prácticas extrañas e incluso caníbales. No comparto esa lógica. Yo más bien quiero que las mujeres de hoy se enteren. Si tengo que dar mi testimonio, vergüenza, no siento arrepentimiento menos. Hay una cuestión cultural en donde estamos como un poco a contramano, como a contracorriente. Las mujeres que por ahí despertamos. Tiene por decirte mucho prejuicio, genera desconcierto, porque de repente está relacionado con lo caníbal, pero no. Yo soy vegetariana, entonces digamos que llevo 7 años de vegetariana y obviamente la sensación de comer tus propios, algo que es producido por ti es una cosa totalmente distinta. Mujeres como Jimena Ocaren defienden la vuelta a los orígenes, a la sabiduría ancestral. A su vez, critican el silencio de las autoridades sanitarias ante remedios naturales y la violencia obstétrica. Creo que hay un desinterés enorme sobre la fisiología de la placenta y el estudio de la placenta. No hay estudios científicos que puedan decir los beneficios que tiene la placenta. La industria de la salud te esconde las respuestas naturales y los remedios naturales a los males para que el negocio de la medicina y los medicamentos, de las inyecciones de hierro sigan a flote. Los equipos médicos en general no lo respetan, pues bueno, ahí la doula un poco está protegiendo lo que realmente es importante. Los médicos tienen un punto de vista completamente distinto. No hay violencia obstétrica, o sea, las matronas están para ayudar y los médicos también estamos para ayudar en nuestra vocación. Ayudar, o sea, no tenemos la obligación de curar, como dice el juramento hipocrático, tenemos la obligación de consolar y de apoyar y de ayudar. Las mujeres creen en estas prácticas por un motivo espiritual, pero ningún estudio científico lo avala. Es más, los sanitarios advierten. Todas estas cosas que pasan de la medicina alternativa en general están basadas más en creencias que en evidencias científicas. No tiene ninguna base científica, no hay ninguna evidencia científica que diga que eso le beneficia al niño, al contrario. En cuanto a las prácticas de placentofagia y de partos tipo lotos, aquí sí que no hay ninguna evidencia científica que supongan algún beneficio para la madre ni para el recién nacido. Es una práctica que no es recomendable. A pesar de las evidencias científicas, cada vez son más las mujeres que quieren escuchar su instinto y volver a los orígenes.